Tekashi seguirá preso en este momento pues la magistrada se reserva el fallo para el próximo martes 24. Ustedes saben que el país y el mundo está atento a lo que va a pasar con Tekashi, pero muchos esperaban de que el día de hoy pues el artista fuera liberado. Pues no es así señores, ya que vemos que fue aplazada para el martes 24 de octubre a las 3 de la tarde el conocimiento de medidas de coerción contra Daniel Hernández, mejor conocido artísticamente como Tekashi Cisnai. La magistrada se resolvó el fallo para el próximo martes, así que los fanáticos que pedían a grito de que Tekashi sea liberado pues van a tener que esperarse hasta el próximo martes y así pues se entiende más esta novela que mantiene en vilo a tanto fanáticos nacionales como internacionales que están preocupados sobre lo que va a pasar con Tekashi y Cisnai. Así que déjame saber tu opinión referente a esto que está pasando con Tekashi, bien o mal que reenviar en el caso. ¿Crees tú que debieran de darle libertad siempre y pura? Déjamelo saber aquí debajo en la caja de los comentarios. Recuerda suscribirte y activar la campanita de notificaciones y recuerda que papá Dios te bendiga en grande.